Vamos a ver Zohar para el día de Shabbat, estudios del día de Shabbat, del libro de Bereshit completo, que es un apéndice que se hace para estudiar los Shabbat, y se está leyendo el libro de Bereshit, todas las paradigmas de Bereshit, para tener un estudio de Shabbat suave del Zohar, no profundo, sino suave. Dice así, se toma de Parashat y Tron, de la parte 88 Bet del Zohar. Dice, en el día de Shabbat, en la segunda seudah, que es decir, la del bidush altit hanak al Hashem. Entonces se regocijará sobre Hashem. Al Hashem badai, ¿sobre quién me voy a regocijar en este mundo si no es sobre Hashem? Porque en la hora, en esa hora del día del Shabbat, en la mañana, cuando vamos a hacer la segunda seudah, se revela atik akadosh, más allá del infinito, más las fuerzas superiores del mundo, de los mundos celestiales. Y todos los universos están en alegría. Hay una completitud, hay una alegría, más allá del infinito que nosotros causamos. Con nuestra tefilah, con nuestra lectura de Torah, de la Aftarah, con el Musab de Shabbat, con la vestimenta especial. Y después, cuando nos dirigimos a la segunda seudah. En la seudah Shalishit, en la tercera seudah, que es después de la tefilah de Minjah, antes de la culminación de Shabbat, y tú comerás de la herencia, de la pertenencia de Yaacov, tu padre. Esta es la seudah. Esta es la seudah. La otra es más allá de Keter. Esta es de Zeerampim. Quiere decir, la seudah que es la conectora entre este mundo y el mundo de Niren. Y todos los seis días, la completitud de los seis días restantes, se alimentan de esta seudah. Se bendicen de esta seudah. Y la persona necesita estar contenta de su seudah. Y completar las tres seudah del día, los tres banquetes, los tres kidush del Yom Shabbat. Que son seudah de la fe completa del pueblo de Israel, de la simiente sagrada de Israel, de la fe superiora. Porque pertenencia al pueblo de Israel y su conexión con los mundos espirituales. Y jamás los idólatras van a dedicar a esto. Por eso dice claramente la Torah, eso es algo, un asunto que tiene que ver conmigo y con los hijos de Israel. Bení, mira, dice el Zohar. Estas seudotas, tres seudotas, están reconocidas por Israel, que ellos son los participantes en un banquete real y son los hijos del rey sentado en la mesa. Es como si estuviéramos en el aposento real. Son los hijos de la emunidad de la fe. Porque trabajan en este mundo por la fe. Actúan y no hablan. Y el que daña o altera algunas de estas seudotas, está demostrando que tiene un daño arriba. Está haciendo un daño arriba a las esferas celestiales. También está demostrando, por él mismo, que no es hijo del rey superior, que no pertenece al aposento real. Se está eximiendo a sí mismo, que no es de la descendencia sagrada de Israel. Y sobre él, por no hacer estas tres seudotas, esa persona recibe tres encargos pesados que va a tener que responsabilizarse y cargar con ellos. Uno de ellos es el juicio en el Gainam, el juicio en el infierno. Tiene que después probar por qué no tiene que ir al infierno. Ven y mira. Su castigo es grande. Porque él está solo contento. Él y su familia contentos. Y no le da alegría a otra persona. Sobre esto nos dice la Escritura. Dice, es como si estuviera haciendo una abominación. Pero si la persona está contenta en Shabbat, a pesar de que no le dé a otra persona, no le van a castigar a él como se castiga en los momentos de las festividades o en otros momentos de la vida. Porque está escrito en Shabbat, solamente la festividad está obligada a dar. No está escrito en Shabbat, que está obligada a dar. Por supuesto, el que dé, él lo hable. El participar, el traer invitados y en ayudar a los demás, es lo hable. Estamos diciendo que no se da. Pero no es castigado por eso. ¿Por qué? Porque es una fiesta privada de él con Dios. Es algo especial, va más allá de eso. Porque también hay que darle al pobre que se preocupe por el Shabbat. A ver su casta, cómo está hecho. Se preocupa no por el Shabbat y dice, ah, no tengo plátano del Shabbat. ¿Cómo se preocupa? Por eso, Katuz, ven entre mí, entre yo, entre mí y los hijos de Israel. Debido a que, que toda la fe se encuentra en el Shabbat. Es algo particular. Y se le da a la persona una Nishamá extra. Un alma diferente. Una alma superior. Una alma completa. Que en ella es como el mundo venidero. Está experimentando el mundo venidero esa alma. O eso se llama Shabbat. ¿Qué quiere decir Shabbat? Shabbat es el nombre de Dios. Dios se llama Shabbat. Ese es el nombre que está completo por todas partes. Dijo Rabí, yo sé, seguro que es así. Pobrecito, la persona que no completa la alegría. Y no se complementa y no participa de la alegría del Rey Sagrado. ¿Y cuál es la alegría del Rey Sagrado? Las Gimel, los tres banquets, los tres banquets, los tres quidúl del Shabbat que se hacen con fe. Seudo de Abraham, de Yitzchak y de Yaacov están en ella. Y todas tienen que ser con alegría del Rey Sagrado. Y todas tienen que ser con alegría de la alegría, de la fe completa por todos los lados. Por eso en este día de Shabbat, que es el nombre de Dios, se coronan los patriarcas Abraham, Yitzchak y de Yaacov y todos sus hijos que somos nosotros en todas las generaciones. Y entonces vamos a chupar de esa corona, de esa bendición espiritual. Y eso no ocurre en las fiestas, las festividades, ni en los demás momentos de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, etc. En este día se descansan de los malvados en el infierno. En este día todos los rigores y las justicias se rinden y no se despiertan en el mundo. Y en este día, la Torah se corona, una corona completa. Por eso es el día en el cual hacemos la lectura de la parashah semanal, la lectura de la Torah, la sidra, la lectura de la Torah semanal. Y en ese día, manifestamos nuestra fe suprema, perteneces al pueblo de Israel, o no perteneces al pueblo de Israel, reconoces a tu Padre Celestial, o no reconoces a tu Padre Celestial, reconoces quien hizo el mundo, o no reconoces quien hizo el universo. Esperemos que sí. Baruch Hashem Leho Lam. Amén.